A mí me parece que yo te caigo bien y yo a ti te digo que yo soy requer A mí me parece que yo acabé con todo, que yo soy la nuez de tu corazón Hoy vengo a cantarte, que yo te canto a ti, quiero que tú sepas que me gustas Que no eres tú solo, tienes que estar por mí, yo estoy también oficina en ti Es que yo estoy pa' ti, papi Y síguele con ella A mí me parece que yo te caigo bien Y a ti te digo que yo soy requer A mí me parece que acabé con todo, que yo soy la dueña de tu corazón A mí me parece que yo te caigo bien y yo a ti te digo que yo soy requer A mí me parece que acabé con todo, que yo soy la dueña de tu corazón A mí me parece que acabé con todo, que yo te canto a ti, que yo te canto a ti Hoy vengo a cantarte, que yo te canto a ti, quiero que tú sepas que me gustas a mí Que no eres tú solo, tienes que estar por mí, yo soy también oficina en ti A mí me parece que acabé con todo, que yo soy copper, me gusta a ti, que yo soy ¡Volví! ¡Volví! ¡Ay, dormido lío, el que tengo yo! ¡Es tomar y pasar en esos malos! No sé, señor, no fue mi intención No sabría explicarle lo que me pasó ¡Ay, dormido lío, el que tengo yo! ¡Es tomar y pasar en esos malos! No sé, señor, no fue mi intención No sabría explicarle lo que me pasó ¿Pero qué fue lo que pasó, Estrella? ¡Me lo voy a explicar! ¡Cuidado con el techo! ¡Cort! ¡Ey! ¡Halme y tu almanza! ¡Lo que dice el corte! ¡No quiero decirle que los amo! ¡Que los amo! ¡Que los amo! ¡Que no, que no me aguanto! ¡Yo quiero decirle que los amo! Quiero decirle que los amo, quiero decirle que los amo, quiero decirle que los amo. Y hoy quiero decirle Que yo los amo Quiero decirle a usted Que yo los amo Quiero decirle Que yo los amo Que no Que no aguanto esta vaina